Buenas noches mis amigos, buenas noches, hoy la palabra antigua, ay mi madre, mira para allá, tengo que arreglar eso la palabra antigua de esta noche es bien sencilla, pero al mismo tiempo bien cómica mejor que me escuchen ahora, me van a decir ay que exagerada, que esto, pero simplemente es verdad y la palabra antigua de esta noche es la palabra soplamoco, te voy a dar un soplamoco cuando un muchacho se portaba mal le decían te voy a dar un soplamoco, antes había mucha manera de decirle a los niños y una de las maneras que nos decían era esa, nos amenazaban así y ya uno entendía, las personas que tienen más de 50 años saben, para la persona que dijo que yo me invento esas palabras con todo respeto, no me las invento, incluso la gente muchísimas gracias que me están mandando por inbox las personas de antes muchas palabras antiguas y el antojito de esta noche que fue Gabriel y ven ven acá en el antojito de esta noche le vamos a presentar algo bien sencillo que no le tengo ganas que lo compré en un supermercado, lo venden en todos los supermercados, en todos los supermercados, lo venden en todos los supermercados, yo lo tengo aquí, me lo voy a comer con, con que lo voy a mezclar, miren esto que fue mami, que fue, bien gracias a la señora de Cleveland Ohio, doña Huilda gracias, por todos los detalles que le envío a la nena, bien bonito, bien bonito, si alguien sabe quien vende ponedoras, que sea en la zona sur, yo compro ponedoras, me dijeron muchos sitios, pero van a llenar mi puerto muchas cosas, como es? una gente que no me conoce, me da una cosita y, 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 y me va a llenar mi, 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 mi puerto es mucho de esto, ay que bueno, que rico, verdad? pues vamos a hacerle antojito, tu quieres, no quieres antojito, no te gusta? mira, besitos de coco, con que usted pisaría esto, con que lo pisaría, con que lo acompañaría? bueno, yo, esta rico, pero, te acompaña con un chispito de leche y ese es el antojito mío de esta noche, wow, algo dulce, con la lechecita puya, verdad que si? así es que muchísimas gracias mis amigos, y nos des...